El 100% de los ayuntamientos andaluces que se han acogido a los planes de empleo de la Junta Emplea Joven y Emplea 30 Más han iniciado ya sus proyectos y han cerrado la contratación de un total de 8.216 desempleados, menores de 30 años en el primero de los programas y de 30 años en adelante en el caso del segundo, de los que 1.066 corresponden a la provincia de Almería. El Servicio Andaluz de Empleo ha culminado en estos días las órdenes de pago de la financiación del 100% de los proyectos a 303 ayuntamientos andaluces, ya que disponen del presupuesto total para desarrollar todas las iniciativas de empleo. Actualmente el SAE está confeccionando las órdenes de pago hasta alcanzar los 603 ayuntamientos, que está previsto que cobren las ayudas en los próximos meses. El resto, a los 776 municipios en total, cobrará ahora mismo el 100% de la financiación de los programas en las próximas semanas. En total el SAE va a abonar 149,04 millones de euros para desarrollar los planes de empleo incluidos en el empleo joven, que van a suponer 17.169 contratos de trabajo a jóvenes menores de 30 años, mientras que en el caso de empleo 30 más se alcanzarán los 99,44 millones, para un total de 14.598 contratos a desempleados de 30 años en adelante. En el caso de la provincia de Almería, el SAE abonará un total de 12,01 millones de euros en el caso de empleo joven, lo que va a suponer 1.370 contratos y 7,9 en el empleo 30 más, para un total de 1.195 contratos. De los 1.066 contratos que ya se han formalizado, 655 corresponden a jóvenes de la emplea joven, mientras que 411 desempleados ya han sido contratados en las iniciativas de empleo 30 más. ¡Gracias!